Es muy firme de que va a revisar y si tiene nombre y apellido, es decir, si tiene un destinatario, a qué obra va a ir, y si está toda la documentación de respaldo, por supuesto que uno puede aprobar un crédito. Pero cuando hablamos de la emergencia del COVID, un crédito que es en yuan, donde no establece en dónde se van a gastar esos miles de yuanes, por supuesto que hay observaciones y tendrán que aclararlo. Aquí no es una cuestión de poder boicotear al país, sino de decirle al presidente Arce que usted tiene más de 60 empresas deficitarias públicas y que debería preocuparse en eso y no endeudar a cada uno de los bolivianos. Actualmente cada uno de los bolivianos, usted, yo, debemos 1.235 dólares como deuda externa per cápita. Esa es la deuda. Entonces por responsabilidad nosotros con los bolivianos no podemos aprobar levantar la mano solamente porque el presidente ha sido incapaz de llevar la economía del país, ha sido incapaz de poder tener una política de exploración, ha sido incapaz de poder escuchar al pueblo boliviano y decirles que su modelo económico, social, comunitario ha fracasado. Hay que tener otro camino y no depender solamente de los deuzcarburos. ¿No van a aprobar entonces el crédito en el Senado? Nosotros no vamos a aprobar, ya lo manifestamos y vamos a ser coherentes con nuestra posición. Allá los masistas, allá los de vista, ellos verán qué es lo que van a hacer, pero nosotros somos responsables con el pueblo boliviano en este tema. Gracias. 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 Gracias.